Este día estamos inaugurando oficialmente la reapertura de un quirófano que nos va a venir a solventar muchos de los problemas que nos tocaba referir a los pacientes al hospital Amatepec o al hospital policlínico Roma. Esta administración está comprometida en continuar transformando el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y esto es prueba de este compromiso. El presidente Bukele nos lo ha pedido y nos lo ha encomendado. El centro de todo es el paciente, es el salvadoreño y es por eso que este trabajo continuo de todo este equipo va dirigido hacia nuestro derechohabiente. Y ahora estamos dando los frutos en esta unidad médica 15 de septiembre, en el cual como ya lo dije, teníamos un quirófano abandonado, ocupado como una bodega o como un salón prácticamente de buzos múltiples. Ahora ya es un quirófano con todos los estándares internacionales. Ahora los pacientes de la unidad médica 15 de septiembre podrán tener este quirófano disponible. Continuaremos esforzándonos y trabajando por dar un mejor y un nuevo seguro social, porque es nuestro compromiso, porque es nuestra promesa y porque nuestros pacientes se merecen heredar un mejor seguro social.